Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Como yo te puedo amar Como yo te puedo amar ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 amor Y no me queda nada Ya nada más Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque sin ti me he dado cuenta Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien valerme De diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Sé que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado Al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Pero te quedará ¿Y qué mas da Y qué que mas da perder Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás Rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Soñé Soy maloso, pavoroso Mi gesto es horroroso Mis manos no están del todo limpias Pero aunque me vea vil Con mi garfio y mi perfil Yo siempre quise ser un gran pianista En el escenario interpretando a Mozart Tecleando firme y sin parar Sí, prefiero que de miedo Mi dominio de instrumento Gracias, porque en el fondo tengo un sueño ideal Un sueño ideal, un sueño ideal Y no soy tan cruel y fiero en realidad Sí me gusta romper huesos Pero tengo muchos sueños Y como todos tengo un sueño ideal Tengo cicatrices feas Y aquí me escurro un flujo Y ya ni hablaré de mi fisonomía Tengo un dedo más aquí Y mi voz y en mi nariz Más quiero que el amor llegue a mi vida Me imagino con la dama elegida En un botecito irá a remar Aunque sea un sinvergüenza Quiero amor y no la guerra Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Sé que reinará el romance de verdad Y aunque tenga un rostro horrible Soy un soñador sublime Y como todos tengo un sueño ideal Como el quisiera ser un buen florista Contar quiere hacerte colador Tú es mi mujer Y así la hornea que hay que ver Otejer, remendar, marionetas manejar Y Vladimir con unicornios es feliz Solo faltas tú Perdóname ¿Cuál es tu sueño? No, no, no Lo siento, amigos Yo no canto Yo no sueño tan bonito No soy tan sensitivo Quiero un lugar soleado y sereno Una isla aquirir Y un bronceado que lucir Rodeado de montones de dinero Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Las linternas ver brillando al botar Cada hora más me alegra De mi torre No es tan cerca Y como todos tengo un sueño ideal Un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Pues no somos tan distintos en verdad Un grupo igual Dime Bruno Verdad? Y optimista cien por ciento Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi 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 sueño ideal Sigue en el fondo Tengo un sueño ideal Sigue en el fondo Tengo un sueño ideal No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Pones a prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma, que tiene mi mente Sómete en mi cuerpo Sómete en mi cuerpo ¿Para qué dejar Mira lo que has hecho? Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero Y en el agujero Y en un agujero En un agujero Y en un agujero Y en un agujero Y en un agujero Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas? Y tú te vas? Y tú te vas Así como si nada Así como yo te puedo amar Así como yo te puedo amar Acortándome la vida Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Así como si nada Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas? Así tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas 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 Amor y no me queda nada Ya la va Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Soñé Soy maloso, pavoroso Mi gesto es horroroso Mis manos no están del todo limpias Pero aunque me vea vil Con mi garfio y mi perfil Yo siempre quise ser un gran pianista En el escenario interpretando a Mozart Tecleando firme y sin parar Sí, prefiero que de miedo Mi dominio de instrumento Gracias, porque en el fondo tengo un sueño ideal Un sueño ideal Un sueño ideal Y no soy tan cruel y fiero en realidad Sí me gusta romper huesos Pero tengo muchos sueños Y como todos tengo un sueño ideal Tengo cicatrices feas Y aquí me escurro un flujo Y ya ni hablar de mi pisonomía Tengo un dedo más aquí Y mi voz y mi nariz Más quiero que el amor llegue a mi vida Me imagino con la dama elegida En un botecito ir a remar Aunque sea un sinvergüenza Quiero amor y no la guerra Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Sé que reinará el romance de verdad Y aunque tenga un rostro horrible Soy un soñador sublime Y como todos tengo un sueño ideal Como el quisiera ser un buen floristazo Contar quiere hacerte colador Tú eres mi mujer Y así la hornea que hay que ver Otejer, remendar, marionetas manejar Y Vladimir con unicornios es feliz Solo faltas tú Perdóname ¿Cuál es tu sueño? No, no, no Lo siento, amigos Yo no canto Yo no sueño tan bonito No soy tan sensitivo Quiero un lugar soleado y sereno Una isla aquirir Y un bronceado que lucir Rodeado de montones de dinero Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Las linternas ver brillando al total Cada hora más me alegra De mi torre no estar cerca Y como todos tengo un sueño ideal Un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Pues no somos tan distintos en verdad Un grupo igual Dime, Bruno Perversio y optimista 100% Hoy en el fondo tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Si en el fondo tengo un sueño ideal ¡Sí! No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulza en la línea de tu corazón Que tiene mi mente Que somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Ah, 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 ah Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Y la libertad te juro no la quiero Y la libertad te juro no la quiero No. Es ideal No llames la atención ni sigas provocándome que ya voy comprendiendo cada movimiento me gusta lo que haces para conquistarme para seducirme para enamorarme vas causando efecto no sabes como me entretienen tus locuras y que para ver te invento mil excusas hasta cuando lo he quitado